¿Cómo romper con las maldiciones generacionales? Bueno, oye, primeramente tenemos que empezar a identificar ciertas áreas en nuestra vida, porque claramente estamos hablando específicamente de brujería, a veces son situaciones de la carne las cuales están desarrollando situaciones las cuales nos lastiman y tenemos nosotros que comprender que la carne está ahí y tenemos que empezar a tomar autoridad sobre ella, pero indiscutiblemente que si se sabe que ella es brujería, puede ser hechicería porque tú mismo has estado envuelto en eso o te han hecho brujería y claro, hay una situación de caída de actividad demoníaca. Una brujería es simplemente un envío de demonios a hacer ciertas obras espirituales satánicas para lastimar a las personas. Claro, y a veces hay brujería que no se hacen con la intención de lastimar a la persona, hay personas que hacen brujería para proteger a sus hijos, proteger a sus nietos y no están comprendiendo que la protección es demoníaca y en vez de protegerlo lo están dañando. Así que no siempre la brujería se hace con una intención mala, pero el fin o producto siempre es malo. Nosotros tenemos autoridad para comprender, primero tienes que ser cristiano, y cuando digo cristiano quiere decir que crees en Cristo, tienes que haber recibido a Cristo, porque por eso dice el Evangelio, el apóstol Juan declara y dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, declarando que es Cristo en él, el poder, la luz que hay en él, pues claramente disipa todo tipo de tiniebla que pudiera venir de afuera. Simplemente creer en Cristo no es suficiente, tienes que tenerlo adentro para poder, en tu espíritu, para poder decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Como diciendo, el poder mío que está en mí no permite que otro poder ajeno pueda entrar y lastimarme. Así que esto es lo primero que tienes que saber, y después claramente empezar a declarar con tus labios, la fuerza de las palabras y activando la autoridad que Dios te ha dado en Mateo 18, 18. Todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Así que tenemos la autoridad y el poder caminar con la seguridad, que si Cristo está en nosotros, somos impenetrables, pero hay que creerlo. Pastor Juan Carlos, ¿está de acuerdo? Yo tengo un enfoque diferente al tema de las maldiciones, ¿verdad? Pero yo sí creo que lo final que dijo el pastor es lo correcto. Si estamos en Cristo, somos impenetrables. Es decir, si estamos en Cristo, Él nos protege. Lo que me preocupa es que la gente crea mucho en otras fuerzas que ya como cristianos ya no nos deben de afectar porque estamos en Cristo. Entonces hay personas que le da tanto temor el tener miedo a que le hayan hecho algo que se olvida lo que ya Cristo hizo por Él. Entonces cuando yo me enfatizo en lo que ya Cristo hizo por mí, esas cosas que pueden haber dicho que hicieron contra mí chicería o una maldición que vengo arrastrando, eso ya no tiene valor por la persona que yo soy en Cristo. Entonces yo le pongo más énfasis en la parte final de la respuesta del pastor Alberto que sería, en Cristo soy impenetrable porque Él me protege. Él dijo, lo que el Padre me da en la mano nadie lo puede arrebatar. Así que yo estoy en Él y Él me va a cuidar siempre. Ahora, tal vez y tal vez agregar algo que sí es importante que entremos en una convicción, una fe de que cuando Jesús nos limpia con su sangre preciosa, rompe el poder de la maldición sobre nuestra vida. Ahora, hay un proceso donde yo tengo que ir cortando hábitos que son contrarios a la palabra del Señor. Por ejemplo, familias que estuvieron involucradas en temas de santería, de chiste, que era su estilo de vida. Vienen a Cristo, el Señor Jesús rompe toda la maldición con su sangre, nos liberta de esa conexión con el mundo espiritual satánico, pero tenemos que ir rompiendo aquellos patrones, aquellas costumbres de dejar los amuletos, de esto, de lo otro. Tenemos que ir erradicando esas cosas. Esa labor sí nos toca a nosotros. Hay una que le hace Jesús romper la conexión, romper la maldición, romper el poder de las nieblas sobre nuestra vida. Hay otra parte que nos toca a nosotros que es ir cambiando nuestros hábitos erróneos de conducta. Claramente. Tienes mucha razón. ¿Sabes esto? Esto sigue abriendo puertas, porque tú no puedes romper con la hechicería y seguir leyendo las predicciones astrológicas. ¿Comprende? Hay cosas, como tú acabas de decir, que abren ventanas en las áreas nuestras. Y aún así, lo que tenemos y Cristo nos da a través de su sangre, tenemos que creerlo firmemente. La fe es lo que activa todo lo que hay ahí. No importa lo que Dios nos dé. Si no lo activo, es como si no me lo hubiera dado. Lo activo a través de la fe.